Sobre un tweet que ella puso donde decía que el pueblo dominicano es un egoísta o se aprovechan de la situación de Haití simplemente como para denigrar a ese pueblo. Tú estás hablando detrás de un cristal, tú estás hablando como de Miami. Rochi termina su gira exitosa con dos muertos en Europa. En Europa Rochi vino y filmó aquí su lío que tenía con la fiscalía y la menor. Está por lo menos cumpliendo. Exacto. Señora, bienvenida a Viva el Urbano. Yo no estaba esperando que iban a empezar. Señora, bienvenida. Lo primero es que Rochi termina su gira exitosa con dos muertos en Europa. Con dos muertos en Europa. Ay, pero Eli. ¿Y tú dices eso riéndote? ¿Tú estás feliz por eso, eh? No. Tú eres mala muchacha. No, 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 no. Los señores, la vaina es... Pero espérate, espérate. Espérate, espérate. ¿Tú estás feliz? No, yo no estoy feliz por eso. Yo estoy feliz por el grito que ustedes tiraron. La cosa es que, señores, es increíble. No me van a reír. La cosa es que es increíble que Rochi terminara su gira exitosa. Y primera gira. Y primera gira. O sea, y venga con esta mala racha de que hubo un par de botellazos y hubo un par de heridos y personas muertas. Lamentablemente, no nos estamos riendo de eso, pero fue la emoción de estos muchachos taboceando que me agarró. En fin, la vaina es que me sorprende porque debe de haber en esos conciertos como un manejo, una seguridad. Bueno, mi amor, hay control, pero cuando se trata de esta especie de lío y problemas, se salen de control. También. Acuérdate que hay muchas personas y la seguridad que haya en el concierto en ese momento no van a dar abasto para tantas personas que hay en ese momento. Y yo también entiendo que esas cosas pasan dependiendo del público. Pero yo lo que digo es también que en ese tipo de concierto no se puede estar vendiendo bebidas alcohólicas así en vidrio y esas cosas. Debería estar todo en botella. Sí, pero lamentablemente, lamentablemente, después que hay varias personas muertas e inocentes, entonces ahí es que aplican esas leyes. Sí, porque acuérdate que la persona, no voy a decir el dominicano, porque por lo que veo es mundial, las personas ponen candado después que les roban. Ya, exactamente. Entonces, ahora van a tomar las medidas necesarias para los conciertos, pero después que ya ahora en el derrocho hubieron dos muertos. Ah, sí, y ya para la próxima, cuando viene a ver, Roche aprende de ese error y lo hace mucho mejor. ¿Es que ya él se va a quemar, hija, con esto? Ya, imagínate. Ya la gente va a coger miedo y es un concepto de roche. Exactamente. También tiene que haber ese control. Y otra cosa de la que vimos positiva fue que, o sea, que haya dos muertos no es cosa positiva. Vamos bien, vamos bien. No, no, lo positivo de él, no, hija, porque... O sea, lo positivo de él es que, es para que no se malinterprete, porque la gente hay que explicarle la cosa con cucharita. Con manzana. O sea, lo positivo es que, por lo menos, vimos que, aunque pasó eso en Europa, Roche vino y filmó aquí su lío que tenía con la fiscalía y la menor. Sí, está por lo menos cumpliendo. Exacto. O sea, que a pesar de todo eso, él se ve que ha sido responsable y que él quiere aportar el granito de arena para poder dar el ejemplo de que él está cambiando. Mi amor. Digo yo. Que no fue fácil ese tiempo que duró ahí metido, linda. Eso sí. Tiene que cumplir porque si no vuelve para atrás, va para el bote. Es otra, otra de las gente que va para el bote también es, cambiando el tema, Saro Bertín, señor. Dios mío. ¿Y dónde va Saro? Saro Bertín está en Miami, mi amor, disfrutando en un jacuzzi, en un penthouse, mientras su pueblo de Haití se está cayendo a pedazos. Porque Saro Bertín no suena, o sea, para mí ya no es figura, porque Saro Bertín se pegó por una cosita de modelo y eso, y ya dije que ya Saro Bertín es lo último. Mira, Saro Bertín es como dice Wilson Sue, él fue una de las primeras personas que habló sobre un tuit que ella puso donde decía que el pueblo dominicano es como básicamente un egoísta, o se aprovechan de la situación de Haití simplemente como para denigrar a ese pueblo. Ella no sabe lo que está hablando, hija, porque es como egoísta. O sea, lo que yo nunca voy a entender es que, ¿por qué le tiran la culpa a los dominicanos de un problema que el mismo Haití ha creado? Pero yo te digo a ti que ya este país no es dominicano. No, obviamente. Este país haitiano. Y es como dice. Es como ella ya me ha dedicado a un egoísta donde uno que, pero señor. Exacto, y es lo mismo que le dice Wilson Sue, o sea, Saro, tú estás hablando detrás de un cristal, tú estás hablando como de Miami. Como tú quieres aportar la causa de que tu pueblo mejore y siga adelante, tú vienes y haces recoleta social, va y aporta la educación, haz una charla, trata de por lo menos opinar algo y decir, el pueblo dominicano es el primer país que siempre le ha dado apoyo a Haití. Sí, siempre, hija. Siempre. Porque lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí. Le damos comida, le damos trabajo, le damos vivienda, lo tratamos bien. ¿Qué es lo que más quieren? Y no tanto eso, como dijo Yadira Marte también. O sea, los hospitales a las dominicanas se les cobra siete mil pesos para que paran y a ellas se les dejan parir de gratis. Y no obstante, mi amor, en las escuelas públicas, a los dominicanos, si tienen alguna letra mal en el nombre de nacimiento, te lo sacan. Pero sin embargo, a los extranjeros, hasta sin papeles están inscritos. Exacto. O sea, el OO beneficio a los haitianos, obviamente. Entonces, eso mismo es lo que le dice Wilson y le dice Yadira. O sea, que la mejor causa de usted aportar a cosas positivas y hablar cosas negativas de República Dominicana, es tú ponerte en los zapatos de República Dominicana y decir, Contra, ese país ha sido uno de los primeros que está ahí. Y es el único país que le ha dado albergue a tantos ilegales. Porque no se atreven a irse a Estados Unidos ilegal. Pero jamás. Esa caos que mande una vez. No llegan, hija. Entonces, ¿por qué también ella no aporta de esos fondos que ella gana? No sabemos cómo, porque no está trabajando ahora. Y es aportando a la ONG también para que haga algo con los haitianos. Pero nadie quiere hacer nada con Haití. Quieren que todo sea República Dominicana. Lo que quieren estar hablando. Yo no sabía que República Dominicana hubiese parido a ellos. Yo no sabía que el país paría. El OO. Bueno, sí, parí. Mucho que parí. Mucho que parí. Bueno, mi amor. Mucho. Está fuerte. Pero nada, señores. Déjenos los comentarios. ¿Qué ustedes? ¿Por qué delicadasa con Haitianos? Bueno. Ay, mi amor. Si tiene sus cuartos. Claro que sí. Si tiene sus cuartos, claro que sí. Señores, déjenos en los comentarios. ¿Qué ustedes opinan? ¿Piensan ustedes que República Dominicana debería de hacerse totalmente cargo a Haití? Bueno, una pregunta que quizá es la misma que esa voz. Madre Teresa de Calcuta. Lo mismo que Saró Beltín quiere. Eso es lo que estoy preguntando. ¿O usted está de acuerdo o en desacuerdo con la opinión de Saró? Déjenme saber ahí en los comentarios. Te relajo. Señores, nos despedimos. De esto fue. ¡Viva el Urbano! 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 ¡Gracias!